Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Es la Turcolu y Alilbrahim Ceylan planearon con quien pasarían el día de San Valentín. ¿Con qué amigos celebrarán si la Turcolu y Alilbrahim Ceylan? Si desea conocer las últimas noticias de Esla y Alil, le recomendamos que vea nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta para las últimas noticias. Es la Turcolu y Alilbrahim Ceylan, que no saben con la serie Emanet, lograron convertirse en los actores más populares del último periodo. Todo el mundo está hablando con Esla Turcolu sobre Alilbrahim Ceylan. El deseo de quienes anhelaban que su amor por la serie de TV se hiciera realidad se cumplió. Sila y Alil lograron hacer una hermosa pareja. Sila y Alil hicieron un programa especial porque era el día de San Valentín la próxima semana. Todos sus fanáticos se preguntan sobre el plan de San Valentín de Sila y Alil e investigan con quién lo pasará. Hemos investigado este tema para usted y hemos obtenido alguna información. Alilbrahim Ceylan y Esla Turcolu día de San Valentín. Nos enteramos de que Alilbrahim Ceylan pasará tiempo con su amiga modelo y su novia. No podemos dar nombres en este momento. Pero continuaremos compartiendo los detalles con usted. No hemos visto a estos cuatro juntos en mucho tiempo. La amiga modelo de Alilbrahim Ceylan rompió con su novio. Ahora están reconciliados y este cuarteto celebrará San Valentín juntos. Estén atentos, compartiremos los detalles con ustedes. Continuaremos brindándoles las últimas noticias de Sila y Alil. Aún no se sabe dónde celebrará nuestra pareja. Solo se informó que hacían planes juntos. Le daremos seguimiento a este problema. Esperamos que en este día de San Valentín, Sila y Alil compartan una foto juntos y hagan felices a sus seres queridos. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.